Muy buenas tardes Panamá, bienvenidos a una nueva semana de competencia de verdad acá en calle 7 Panamá. Tenemos nominaciones pendientes de la semana pasada y vamos directamente con eso tal cual como lo vimos en el Doku el día jueves. El equipo amarillo fue el ganador así que tienen una nominación abierta y van a escoger algún competidor del equipo rojo y vamos a empezar con Rave. Adelante. Abierta Medite, ¿no? Abierta. ¿Y por qué no escogieron entre Bianca y Mayron para poder nominar a Bianca de nuevo? Bueno, creo que hombres, solo veo a Adrián, lo han decidido entre Mayron y Bianca así que mi voto es para el vaquero. Primer voto entonces para Adrián. Importante también resaltar que las votaciones siguen hasta el final del programa. 9-4-9-5 por hombre o mujer para que puedan salvar ya sea a Mayron o a Bianca, ambos del equipo rojo. Adelante Adrián. A mí me gustaría preguntar algo que la verdad tiene lógica. La victoria del equipo amarillo fue el día jueves. El día jueves está nominado. Por ende, si se hubiese dado el mismo día, pues la nominación creo que a mí no me hubiese tenido que tocar porque tenía la camiseta nominada. Tampoco se dio el viernes. Así, si eso puede influenciar en algo, ¿no? No, precisamente si hubiese sido jueves o viernes, bueno, se hubiese salvado. Pero es hoy, así que queda entonces el voto plantado hacia Adrián. Seguimos con la votación por parte del equipo rojo. Usam, adelante. Masa Lama, Panamá. No puedo votar por Bianca. Todavía no, ni por Bianca ni por Mayra. Relájate, relájate. Ok, eh, Caro. Te toca. Uno para Deanne, uno para Carolina. Seguimos. Lizeth. Buenas tardes, Panamá. Cuando hubiese sido importantes, quién se quedaba y quién no, pero bueno, todavía no lo han dicho. Así que... Ana Paula. Un voto ahora para Ana Paula también, Nikeisha, esta oportunidad. Bueno, siento que no hay mucho que escoger, así que Adrián. Segundo voto entonces para Adrián. Uno para Ana Paula, uno Carolina. Mr. T, adelante. Ricardo. Buenas tardes, Panamá. Mi voto es para Adrián. Tercer voto entonces para Adrián. Seguimos entonces con la votación. Y ahora la oportunidad es para Edwin. ¿Y vos, Adrián? Bueno, es sencillo. O sea, al no definir quién es la persona que se salva, ya sea Bianca o Mayro, creo que si es masculino hay un solo hombre del equipo rojo. En este caso es Adrián, pero Adrián de todas maneras, como es el único vaya nominación, la semana empieza, apenas acaba de empezar, así que Caro, no tenemos a nadie ahí. Bueno, está Ana Paula, Denise. Pero en este caso va a ser Caro la persona que va a dar nominación. Segundo voto entonces para Carolina. Y vamos con Andrés a ver qué voto tiene el señor Bappers. Buenas tardes, Panamá. Mi nominada es Caro. Tercer voto entonces para Carolina. Se empata con Adrián. Tres para cada uno de ellos. Luli. Buenas tardes a todos. Voto por Caro. Un voto más para Caro que tiene cuatro. Falta Sara. Adelante. Caro. Bueno, y con este voto oficialmente Caro es la nominada iniciando la semana. No vemos una cara muy agradable por parte de Caro recibir, obviamente, la camiseta de nominación. Ya tenemos entonces a la nominada por parte del equipo rojo. Y vamos ahora con lo del viernes. El equipo amarillo se llevó la derrota. Y así que el equipo rojo le toca entonces nominar a un competidor o una competidora del equipo amarillo. Pero antes de esta votación vamos a darles la noticia de quién fue la persona que resultó inmune gracias a las victorias obtenidas por el equipo amarillo en la semana pasada. Y por un 67% de los votos la persona inmune esta semana será Luli. Así que a partir de este momento se coloca la camiseta que le da la tranquilidad durante todos estos días de no recibir nominaciones. Y bueno, ahora sí, con esta información comenzamos los votos del equipo rojo. Y vamos a darle la oportunidad entonces a Caro, que acaba de ser nominada y ella puede escoger a quien quiere enfrentar. Bueno, mi nominación va a ser para Nikkeisha. Primer voto para Nikkeisha. Vamos con el vaquero del oeste, Adrián, que también estuvo en el ojo de la tormenta. Nikkeisha. Ana Paula. Fischer. Cambia la tendencia, va por Lisette. Vamos ahora con Bianca. Oli, me gustaría nominar un samba que se enfrente como un hombre, ¿verdad? Pero en este caso voy por Nikkeisha. Bye. Tercer voto entonces para Nikkeisha. Denise. Adelante, Denise. Nikkeisha. Cuarto voto entonces para Nikkeisha. Mario. Espérate, espérate. Panda. Panda. De nuevo el rey de los panda. ¿Tú no consideras a Milon como un hombre? ¿Por qué? No, no consideras. ¿Por qué dijiste que con un verdadero hombre? ¿No entendí? ¿Explícame? Porque tú querías nominarme a mí. ¿Por qué no nominaste a Adrián para que te enfrentaras contra él? ¿Le tienes miedo? Pero tú dijiste un verdadero hombre. O sea, no estás consiguiéndolo a Milon como... Mi pregunta es, ¿le tienes miedo? ¿Por qué no lo nominaste a él? Enfréntate con él. Chao. Si tengo que enfrentármelo, yo me enfrento. Panda. Panda. De nuevo el rey de los panda. Iba ahí para la chirola, pero vamos a esperar la semana. Vamos a calmar, no vamos a ver cómo va la semana. Así que, otra más para la lista. Te voy a hacer una camiseta para que vayas tachando cuántas llevas y vayas contando a ver qué subas. Así que, Nikeicha, tú eres mi nominada. Bueno, y con este voto es oficial. Nikeicha es la más nominada de esta temporada. Ya no digamos que está nominada nuevamente, sino que es la más nominada de la temporada. Bueno, creo que he salido de cinco, ¿por qué no? Una sexta. La verdad, he competido muchas veces con Caro y creo que he ganado todas las veces. Así que, ¿por qué no una vez más? Así que, con todo, yo confío en mí y yo sé que puedo hacerlo bien. ¿Cuándo has competido conmigo? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Bueno, lo cierto es que ya tenemos las nominaciones resueltas y vamos de una vez a competencia. Vamos a un cambio y al volver, inicia la competencia de verdad de esta semana en calle 7 Panamá. Así que ustedes no se muevan.